En Cámara Lenta. Técnicas secretas de los deportistas. Mi nombre es Tomás Tizoco, soy de Concordia Entre Ríos y hago tiro con arco. Lo primero que hago cuando entro a la línea de tiro es posicionar mis pies a una altura de ancho de hombros. Con la mano izquierda tomo el arco y con la mano derecha tomo la cuerda. Una vez que llego a la cara, sigo moviendo el codo del brazo de cuerda hasta que la flecha pasa por el clicker. La vista siempre la tengo enfocada en el blanco y alineo el punto que está en el centro de la mira con el centro del blanco. Una vez que la flecha pasa a la altura del clicker, relajo los dedos y la flecha sale disparada. Los días de viento como hoy es importante mantener una fluidez en el tiro porque contrario a lo que por ahí se cree es más lo que afecta al tiro, al tirador, de lo que afecta a la flecha cuando está volando. Mi categoría es recurvado olímpico senior, se dispara a 70 metros al centro del blanco que tiene 12 centímetros de diámetro. Me gusta la exigencia del alto rendimiento deportivo porque me empuja a ser mejor cada día, no solo en el tiro con arco y en el deporte, sino también en la vida diaria. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.